¿Sospechas que te contagiaste? No te preocupes. Estamos aquí para guiarte paso a paso. Primero, debes verificar si tienes alguno de estos síntomas. Tos seca o con expectoración. Dificultad para respirar. Congestión nasal. Fiebre. Temperatura mayor a 38 grados. Dolor de garganta. Malestar general. Pérdida de olfato o gusto. Dolor de cabeza. Náuseas o vómito. Diarrea. Tengo los síntomas. ¿Ahora qué debo hacer? Comunícate con nuestro servicio de orientación en salud a través de la app Colsanitas o en Colsanitas en línea. Bogotá, 487-1920. Nacional, 018-097-9020. Estaremos contigo para ayudarte a evaluar tus síntomas y guiarte en todos los pasos del proceso. Después de la evaluación, un médico determinará una prueba confirmatoria, sí. Tienes alguno de los síntomas mencionados anteriormente. Has estado en contacto con alguien confirmado positivo para coronavirus. Mientras esperas el resultado de tu prueba para la detección de COVID-19, ten en cuenta estas recomendaciones. Uno, no salgas de casa. No vayas a centros médicos a menos que sea estrictamente necesario. Dos, quédate en una habitación solo para ti, donde puedas cerrar la puerta y abrir las ventanas para recibir aire fresco. Dos, evita circular dentro de la casa si no es necesario. Tres, usa tapabocas al estar en contacto con otras personas o al salir de la habitación. Lávate las manos antes de ponerlo y retirarlo. Tómalo siempre por las tiras elásticas. Cuatro, separa vajilla y cubiertos para tu uso exclusivo. Cinco, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón exclusivo para ti por 20 segundos, antes y después de comer, después de ir al baño y antes de salir de la habitación. Seis, si no hay agua y jabón a tu alcance, puedes usar alcohol glicerinado teniendo cuidado de cubrir toda la mano. Ten presente los signos de alarma. Si llegas a presentar alguno de estos síntomas mientras esperas el resultado, comunícate inmediatamente con nuestro servicio de orientación en salud. Vómito persistente o dificultad para ingerir alimentos o líquidos. Pérdida del gusto y el olfato. Deterioro del estado general de la salud de forma rápida. Decaimiento, somnolencia o dificultad para despertar. Respiración más rápida de lo normal. Dificultad para respirar. Dolor de cabeza y en el pecho. Diarrea. Fiebre. Temperatura mayor a 38 grados. Ten presente que si eres un paciente con obesidad, hipertensión, diabetes o sufres de alguna patología renal o pulmonar, tu riesgo es mayor y tu cuidado también lo debe ser. Tú y las personas que viven contigo deben permanecer aislados en casa hasta conocer el resultado de la prueba y por el tiempo que tu médico lo indique. Si el resultado es negativo, podrás incorporarte nuevamente a tus actividades cotidianas manteniendo las medidas de prevención generales que incluyen lavado frecuente de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social. Recuerda que estaremos a tu disposición en los siguientes canales. Colsanitas en línea, Bogotá, 487-1920, línea gratuita nacional, 018-097-9020, o en la app Colsanitas, donde podrás acceder a nuestro servicio de orientación en salud. Te cuidamos cuando más lo necesitas.